Hola, señora Tanetti. Soy el detective Dan Leroy. Él es del teniente detective Harry Ambrose. Queremos hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es su relación con Frankie Belmont? No lo conozco. ¿No tenía ninguna interacción con él antes de hoy? No. Jamás en mi vida lo había visto. Entonces, ¿por qué él lo mató? Ella lo ataca en público. Ese es un asesinato impulsivo. Es emocional. Por eso no tiene ningún sentido. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, tres.